Y definitivamente la Cámara de Diputados se convirtió en una bolsa de empleos, porque siguen apareciendo más casos de expuesto en epotismo. En este caso hablamos de este señor a quien vemos en imágenes, el diputado Orlando Arevalos. ¿Qué pasó con él? Su yerno, Juan Ignacio Doldán Ortigosa, también aparece en la lista de personas que habían ingresado por ser allegado al legislador. Él está ahí como uno de los tantos asesores y percibe un salario de 8 millones de guaraníes. ¿Qué decía él? ¿Va a renunciar? Muchos se preguntan. Como la mayoría, esto fue lo que respondió. Yo cumplo la función de su secretario, manejo su agenda, sus actividades, le acompaño en sus diferentes actividades, el día de ahora sus reuniones, recibo gente por él cuando él está con algunos asuntos fuera de la Cámara. Esas son mis principales funciones. ¿Cuándo ingresaste como funcionario de la Cámara? En noviembre, en noviembre. ¿En noviembre oficialmente? Sí, en noviembre oficialmente. ¿Esto fue a pedido del diputado Orlando Arevalos? No, no, no. Se liberó un cupo y gracias a Dios fue con el presidente, que es el que me brindó esta oportunidad. ¿Él es tu suegro? Sí, es mi suegro. ¿Él es tu suegro? Él es mi suegro. ¿Vos sos pareja entonces de la hija de Orlando Arevalos? Sí mismo, yo le amo muchísimo a su hija y a toda su familia. ¿No es un concurso? No, no, sin concurso. ¿Ingresaste como contratado, como nombrado? Como permanente. Como permanente ya. Así es. Y decís que fue la torre el que firmó justamente tu nombramiento. Claro, fue la torre del presidente, él es el que tiene que firmar los nombramientos. ¿Pero tu suegro fue el que pidió justamente tu nombramiento? Yo no sabría decirte, a mí me contactó la gente de Recursos Humanos para decirme que me presente. ¿Pediste estar acá? Claro que sí, es una oportunidad muy grande para mí estar en la Cámara de Diputados. Creo que es el sueño de todo joven. Yo soy un joven que los 18 trabajos. Mis padres se separaron lastimosamente y hace más de cinco años le estoy manteniendo a mi familia. ¿Cómo la gente de Recursos Humanos se enteró de que necesitaba trabajo? No, y como le digo, me llamaron un día y me dijeron que este colectivo estaba presente y que me presenté. ¿Cómo le conociste a la Torre? Eso es lo que no se entiende. ¿Cómo es que la Torre te conoció como para llamarte y directamente nombrarte? No, yo creo que esa es una pregunta que hay que hacerle al presidente. ¿En el punto cómo él se enteró de Recursos Humanos que existía en estos lugares? La verdad, yo personalmente esa es una pregunta que no te puedo preguntar. La verdad, como todo joven que incursiona en la política es muy importante para uno estar en un lugar así donde están los mayores exponentes de la política en el Paraguay. Ahí está el yerno. Gracias a Dios se liberó un cupo y él está enamoradísimo. Le ama a la hija. Yo ya tenía estructurado así como para socavarlo pues me mató su declaración de amor. Dentro de todo un buen yerno. Le quiero a su hija. Lo que es fácil es conseguir teniendo un suero así. Se liberó un cupo. Y al final ya consideran luego como una carrera. Imagínate que yo soy dirigente partidario acá están los mayores exponentes. Participé en Minga, decía como si fuera eso un factor importante. Y uno se pregunta ¿y por qué siempre quieren un conchado en la función pública? ¿Y por qué planillera no se va ni encima? Que no es fácil de entrar a ganar 8 millones en una empresa privada.